¡Hola, hola amigos! Bienvenidos una vez más a tu espacio, el blog de Zora. Para los que no me conocen, mi nombre es Zoraí y en esta oportunidad quiero enseñarte rápidamente qué es lo que debes hacer si en tal caso te equivocaste al momento de seleccionar tu sede para tomar tu cita en el cambio de calidad migratoria en la página de migración. Así que, si quieres saber más, sigue viendo este video. Para poder cambiar de sede, lo que tienes que hacer es eliminar o anular el verificador de cita que generaste la primera vez que ingresaste tu correo en la página de migración. Una cosa importante que te quiero aclarar es que esto solo lo puedes hacer si todavía no has generado tu cita en la página de migración. Es decir, que todavía no tienes fecha de cita generada para asistir a tu cambio de calidad migratoria. Ahora sí, vamos a nuestro ordenador para enseñarte cómo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de migración. Seleccionamos trámites para venezolanos, citas en línea, residentes, PTP. Nos vamos igual hasta las casitas, como ya sabemos. Y nos vamos donde dice completar cita. Igual vamos a seleccionar el detalle de trámite que es cambio de calidad migratoria, no nos da otra opción. Colocamos el correo electrónico que ya registramos. Luego colocamos el código de la imagen y le damos enviar. Aquí nos va a aparecer otra ventana donde nos muestra la sede que seleccionamos. En este caso yo seleccioné como sede Lima Norte y quiero cambiarlo a Lima Breña. Colocamos el código de validación que nos mandaron al correo la primera vez que intentamos tomar nuestra cita. Ingresamos el código de la imagen y en vez de darle validar, le vas a dar donde dice anular. Y listo, ya está eliminado tu verificador de cita. Como vieron, este procedimiento es muy, muy fácil. Y luego lo que tienes que hacer es ingresar de nuevo en iniciar reserva, como si fueras a seleccionar tu cita por primera vez. Y vas a seleccionar la sede correcta que quieres colocar. Y te van a enviar al correo un nuevo código. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este rápido y sencillo video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, no te olvides de darle like, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones. Si tienes algún comentario o alguna duda, déjamela en la casilla. Te invito a revisar todos los videos de mi canal, ya que tienen mucha información, muy valiosa para ti. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Gracias.